El Cautivador Juan Díaz Sí señor Bueno pues damas y caballeros Continuamos hoy en este programa Hoy la verdad que estamos muy contentos De estar trabajando Hoy en el aso matrimonial De Félix y Marisol Te mando muchas pero muchas felicidades Todo listo ya Hoy la presencia La presencia de Sonido, Sonido Omega Tu gran amigo el pollo Todo listo ya Bueno pues vamos a continuar adelante Con este tema Un tema sabroso que queremos estrenar Con toda la gente bonita de Santa María El tema nos dice Más o menos así Vamos a agarrar pareja señores Nos dice así Se llama Surima Ritmo de cumbia Nos vamos Javi Hasta allá Hasta allá Hasta allá Con algo Bec el saúl Ritmo suave Y no podía faltar el saludo para Para publicidad Para publicidad El papis Sabroso Oye la guitarrita Hoy la presencia de Sonido Omega El DJ Alexis Y el DJ Cali Acuérdense Sabó Y el ingeniero Juanillo Sonido Sonido Omega Ajá Sabroso Saludos especiales para Para nuestro gran amigo Juan Rafael Vamos Ritmo suave Ritmo suave Sabroso Sabroso Oye que sabor eh Oye como dices Oye como dices Ajá Sabroso 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 Adiós Adiós Ya se va Para toda la gente de La Capilla Bienvenidos Ya se va Para toda la gente de La Capilla Bienvenidos Ok, ok Bueno pues continuamos Mandando los saludos muy especialmente para Los padrinos de sonidos de antemano Muchas gracias por esta cordial invitación La verdad que Un gusto trabajar Con toda esta gente bonita de Santa María Hoy en el enlace matrimonial de Marisol y Félix